Hola Michael... ¿Quién ustedes? A mí Michael me salió A ver... Hablen uno por uno Ahora vía Uy no... Exacto, con árboles dobles con lo que puteas Oh, el... El ticket Un día La otra la van a estar en la... ...de la otra Pero eso no es un lugar para la otra No es un lugar para la otra Y esto es un lugar El primer paso es el lugar No se me haría... ¡Nice! ¡Nice! ¡Ah! ¡Me hice platear! Este es el trabajo para Draven ¿Que no dijiste que no iba a pegar ninguna maldito ya ves? ¡No! ¡Y si ve! ¡Claro! ¡Nice! ¡Nice! Acaba de perder todo jodido a la gente y la termina ¡Nice! 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 ¡Tenemos un buff! ¡Nice! ¡Nice! ¿Qué tan cerca de esto? ¡Nice! 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 ¿Qué ves? ¡Nice! ¡Nice! No ma'enge que roll abre Y... ¡Esta ya es el ancho! Pero... No hay que volver a hacer el... Ah, espere. No se denuncian ¿Por qué? No se denuncian No se denuncian No se denuncian Por qué no se denuncian ¡Ese es el ancho! El Kain venía bajando, bueno está en mid Vamos por el río, llegale, llegale, llegale El Kain tiene top 4 Hay que hacerlo en el Kain No, no han salido de torres Ya casi me reviento a la Kain Solamente le metí unos 3-4 Y hasta otra vez El Kain Deja que me pegue 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 No lo traigas para acá Morita es mejor Es mejor que este murada que lo traigas para el barro Bien, perrita, ya gastaron dos ultis Ya gastó ulti el negro Vale, vamos a ganar Deja guzm Hacemos el rego Dimee No, me están haciendo buenas instancias Ojan ahí está, dale, deje magia Déjamelo Por favor Que me lo deje, que me lo deje porque fue su carry Que nada más tío, que nada más porfa Pero es un par botlane, tengo R Así que siguen contando con él Aaaaaaah hijo de puta que era el bot Que ahí les tiene el 14 Vaya a ver Esto es trello la perra No tenía Todo el cargo No tenía PRIZ Tengo R Está fallece Vamos a ver ¿Por qué me brota tampoco el... bueno no voy a provocar Uy Uy El mía Esto les cae el abajo Hola 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 He 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 El otro inhibidor Solo he vino a meter un básico Ayuda Tengo R Así que Si te vas a meter de cabeza, avisarme para llegar a R Pues ahí voy entonces ¿Dónde tiraré el nido? ¡Baja loco! ¡Baja! ¡Sí! ¡Baja loco! ¿Tiene que tirarlo? ¡Baja! ¿No hay un tajero? ¡Baja otra vez! ¡Baja! 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 ¡Baja!